La bicicletada El mío era el siete. El número era para saber con qué grupo íbamos. Cuando salimos de colegio íbamos muy rápido. Y luego en el carril bici empezó a haber muchos accidentes y nos parábamos cada dos por tres. Al final llegamos a Lugillas, nos comíamos de bocadillo y nos pusimos a jugar. Luego nos fuimos al cole y me costó un poco más porque había más puestas. Cuando llegamos dejamos las bicis, nos subimos al colegio con los libros, cogemos las bicis y nos subimos a casa. El día 22 de marzo fuimos a Lugillas en bici. Antes de salir nos pusieron por un rupus. Luego nos hemos puesto el casco, nos montamos en bici y nos fuimos a Lugillas. Por el camino había policías de tráfico. Estaban ahí para que no hubiera un accidente con los coches. Fuimos tres kilómetros hasta allí. Cuando llegamos a Lugillas bajamos de la bici y almorzamos. Después nos quedamos cinco minutos más y nos fuimos al cole. Fue genial la bicicletada. Bicicletada. El día 22 los niños de cuarto, quinto y sexto fuimos a Lugillas en bici. Nos lo pasamos bien y no tuvimos ningún problema. Pero antes de todo eso hicimos una pista, o mejor dicho un circuito, donde Olga nos enseñó a respetar y a cumplir las normas. Y después nos pusieron una mano y nos montamos en la bici y nos marchamos a Lugillas. Yo era el número cuatro. A mí me arreglaron la bici, pero a otros les pasó algo peor. Unos se cayeron por la puneta y otros les separaban. Cuando llegamos a Lugillas nos comimos el remorz. A continuación, jugamos un poco y luego nos fuimos otra vez al cole, Tierra de Pinar. Colocamos las bicis. Y nos fuimos en bicis solo los de cuarto, porque los de quinto y sexto tenían más en casa. Hace una semana en el colegio hicimos una bicicletada con los niños de cuarto, quinto y sexto. Los niños de cuarto A, el jueves día 22 a las nueve, hicimos un circuito para saber cuál era cada una de las señales. Con nuestra profesora de educación física y con Olga y su compañero, que era el de la LGT. Al ir a Lugillas, cuando llevábamos menos de un kilómetro, se cayó un niño de quinto, una profe de sexto y algunos más. Cuando llegamos a Lugillas, merendamos y nos dimos unas vueltas por Lugillas. Pasó un rato y nos fuimos al colegio. Al llegar al cole, dejamos las bicis y nos fuimos a buscar las cosas que habíamos llevado. Y cuando tocó la sirena, bajábamos a por nuestro liris para ir a casa. Mi día en bicicletada. Cuando era el día de la bicicletada, me sentía muy triste, porque sabía que me iba a ir. Luego bajamos abajo y vimos un circuito muy divertido. Yo no sabía montar en bici. Nos explicaron muchas cosas. Las rotondas, los semáforos, las señales, etc. Yo quería ir a la bicicletada, pero no pude. Antes de eso, me enseñaron varios profesores. La de religión y un padre de un amigo mío. Y de pronto, supe andar en bicicleta. La de religión y un padre de un amigo mío.